José Carlos Ruiz es uno de los actores más importantes del cine y la televisión mexicanos. Con una trayectoria de más de 65 años, ha participado en decenas de películas, telenovelas y obras de teatro, cosechando un sinnúmero de premios y reconocimientos. En 1962, ingresó al Instituto Nacional de Bellas Artes, donde estudió teatro. Su debut en el cine se produjo en 1964, con la película Viento Negro. A partir de entonces, ha participado en una gran variedad de géneros, desde dramas hasta comedias. Entre sus películas más destacadas se encuentran Canoa, El mil usos, Damián, La furia de un dios y Guadalupe. Su versatilidad como actor le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde villanos hasta héroes, desde cómicos hasta trágicos. Su talento y su compromiso con la actuación lo han convertido en uno de los actores más respetados de México.